Gente, vamos a crear el artículo del pueblo Kichwa Otavalo. ¡Vamos a ello! Acabo de publicar. Estoy contento de haber cumplido una meta más, pero bueno, hay mucho que aportar y ojalá que podamos seguir aportando a la enciclopedia. Fuimos quizás bastante ambiciosos en muchos temas. Lo que hemos publicado es quizás un pequeño aporte a lo que la gente que van a poder ver pues tengan también la oportunidad de seguir aportando con sus conocimientos, con sus informaciones. Creo que a nosotros, a nivel de Fundación Wikimedia, algo que nos interesa mucho es cómo se ha explorado en este proyecto piloto la preservación del conocimiento oral. Wikipedia es un proyecto que muchas veces utiliza quizás en demasía lo que es la forma tradicional o europea estadounidense de preservar el conocimiento. Ha sido de estilo muy académico. ¿Y si tenéis alguna foto del aniversario? No tiene categoría. También ha puesto énfasis en la promoción y congarina de radio comunitaria. Este territorio antiguamente eran ocupados, una parte por el pueblo Cayame, la otra parte por los caras. Un día llega su hija y le dice, Mamá, ya me voy a casar. Ahora sí, ya me voy a casar. Encontré a un buen hombre para casarme. Yo creo que esto da para un plan mucho más ambicioso y a lo mejor no solamente dentro de Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Aquí hay cosas que son muy replicables. Desde luego los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador no son los únicos que se basan en la tradición oral. Muchas de las problemáticas y de las dificultades que tengan probablemente son las mismas o muy similares en otros sitios de la región. Sobre todo con comunidades que tradicionalmente no han formado parte de la narración colectiva de la historia. El darles esta oportunidad de contar su historia, que normalmente ha sido descrita por otras personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!